Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a todos y a todas. Espero que estén muy bien. Les comento que hoy vamos a iniciar una nueva actividad, una clase que va a arrancar en este segundo cuatrimestre de nuestro taller. La idea de esto es romper un poco con esto que venimos trabajando, pintura, ¿sí? Y anteriormente a esta clase hicimos una pintura de campo. Y ahora vamos a empezar a trabajar el dibujo. En esta oportunidad tenemos la imagen que vamos a trabajar de un youtuber que lo realiza. Se llama Milton Sor, si lo quieren buscar, un excelente artista. Pero yo se los voy a explicar a este mismo trabajo de una manera distinta, aplicando todos los conocimientos previos que estuvimos trabajando este año, ¿sí? El vocabulario también. Y vamos a ver el tema de los movimientos, luces, sombras y demás. Ustedes verán que hay formas geométricas. Yo no quiero que usemos regla por el momento, sino que solamente sea todo a mano alzada. Esto nos va a permitir que nosotros, a través que sigamos trabajándolo, podamos desarrollar unas mejores líneas, ¿sí? Lo que sí vamos a buscar es una monedita de dos pesos, en este caso, o la que ustedes tengan a mano. Estas son un poquito más grandes que las de un peso, de peso argentino. Si sos de otro país, seguramente utilizarás otra. Pero más o menos es como para hacer la luna. Así que se puede hacer reemplazable con cualquier otro elemento circular. Lo que sí ten en cuenta que más o menos sea el tamaño de una moneda para que la luna no te quede tan grande. Tampoco va a afectar demasiado, así que no se preocupen por el tema de la circunferencia a utilizar. Si no tienen una moneda. Por otro lado, estuve revisando mis lápices. Debo de comprar nuevos. Como verán, mis lápices están bastante usados. Y esto habla también de mucha utilización de ellos. Así que, bueno, por un lado son positivos. Este lápiz es un lápiz coinor que es un 8B. Los lápices tienen distintas graduaciones. Acá también vale la explicación. Por ejemplo, este es un coinor y es un 3B. Es un 3B. Es un poco más claro que el 8B. Y este es un lápiz que por lo general viene en estándares. Son entre un HB y un 2B. Y este es un H. Acá prácticamente no se ve, es un H2. ¿Qué pasa con estos lápices? Se los voy a explicar cortito y al paso. ¿Se acuerdan esta línea que nos enseñaron a todos en el cole? Bueno, si no te la enseñaron, te la explico ahora en medio segundo. Por lo general, nosotros nos enseñan en la escuela que del 0 existen los números negativos y los números positivos. Del 0 a la derecha irían los números positivos. Y del 0 a la izquierda irían los números negativos. Y que a su vez estos son infinitos. Los números son infinitos. ¿Pero qué pasa? Nosotros esto lo vamos a llevar a la graduación de los lápices. Entonces, el 0 va a ser el lápiz HB. Todos los que se van a ir para la derecha, que van a ser los positivos, van a ser los lápices B. Y estos lápices B pueden ser B1, 2B, 3B, 4B, 5B, hasta lo que ustedes quieran, que nosotros vamos a llegar hasta el 8B. En este caso, los fabricantes lo hacen hasta el 9B. Después podemos conseguir un valor más oscuro con un grafito, pero no con lápices. Y en este caso van a ser los negativos, los H, ¿sí? O sea que los positivos son los B, los negativos son los H. Entonces tenemos H1, 2H, 3H, 4H, etc. Acá por lo general también lo hacen hasta el 7H. Ahí depende el fabricante. Bien, con que esto nos quede claro, les voy a mostrar. Esto es lo más oscuro que voy a hacer con un 3B. Y este es el tono que voy a lograr con un H. ¿Se dan cuenta? Los valores... Esto es lo que pasa con la graduación de los colores. Y en cambio, por ejemplo, con un 8B, el tono es aún más oscuro. ¿Bien? Entonces, si nosotros ya tenemos esto marcado, podemos empezar ya a trabajar. El tema es que lo entendamos cómo se compone. ¿Sí? Porque entonces, cuando tengamos que hacer sombras más oscuras, vamos para los B. Cuando tengamos que hacer sombras o valores más claros, vamos para los H. ¿Sí? Por lo general se utilizan estos. Y si yo tuviera que recomendarles la compra de algunos, les diría que tengan un HB, que por lo general seguro ya deben tener en su casa. Cualquiera que tengan debe ser un HB. Un 2B, un 4B, un 8B. Y para este lado podría ser un H, un 2H. Podría ser tranquilamente. Con uno solo que tengan de este, alcanza. Después los demás van a variar para ser más oscuros. ¿Sí? Valores más oscuros. Así que bueno, dicho esto, empezamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá va a ser marcar un triángulo. ¿Qué vamos a hacer? Dos líneas. Recuerden, no regla. ¿Sí? No regla. Por ahora no. Vamos a hacer un triángulo que más o menos va a medir lo que miden nuestras manos y un poquito más. ¿Sí? Y este triángulo, que seguramente lo verán muy clarito hasta el momento, y está bien que así lo vean, es un boceto. ¿Sí? Por eso lo marco tan despacito. Porque en realidad nosotros tenemos que ver los diferentes planos. ¿Bien? Y acá empezamos un poco a refrescar todo lo que vimos de teoría. Nosotros teníamos la línea de horizonte. La línea de horizonte era esa línea que dividía la tierra del cielo, el cielo de la tierra, la tierra del agua, etc. En este caso va a ser el agua del cielo. ¿Sí? No la había contado. Fíjense, esta es una nueva adquisición. Es una goma que viene con unas formitas. ¿Sí? ¿Sí? Para borrar más preciso. No es necesario que la tengan, pero se las muestro para que sepan. Después están estas gomas, que son blancas. ¿Sí? Más cuadraditas, que te dan un poco de precisión mientras dure la punta. ¿Sí? Y después tenemos estas, ponerle, que estas son las más usaditas de antes, que podemos también utilizar. Ahora, esta, que alguien ponga una cruz acá, no la utilicen para este tipo de cosas porque van a manchar todo. Bueno, si tienen goma de caucho, miga de pan, bienvenido sea. En este caso, antes de borrar, tenemos que ver que esté limpia la goma, porque es probable que no se ensucie. Entonces, antes pueden borrar en otro papel, o pasarlo por la pared, como lo hacíamos antes, para que no manche la hoja. Y acá les digo por qué bajé la línea de horizonte. La bajé porque yo quiero que esté de la mitad, que es este, la mitad de mi triángulo, un poquito más abajo. Y un poquito más abajo significa que quiero espacio para que me entre la luna, que va a ir ahí, ¿bien? Entonces, vamos a agarrar nuestra forma geométrica y podemos hacer la luna. Yo, por lo general, no utilizo nada para dibujar líneas y demás. Lo hago directamente, pero está buena esta herramienta para que ustedes la puedan trabajar en su hogar. Bueno, y lo vamos a acomodar un poquito. Que me quede más parejito. Y vamos a empezar a trabajar el cielo. ¿Qué pasa acá en el cielo? En el cielo hay nubes, ¿sí? Entonces, las nubes más o menos las vamos a marcar. Este video se me va a acabar. Entonces, vamos a hacer una cosa. En esta parte les mostré, entonces, línea de horizonte y ubicación de la luna. ¿Bien? En el próximo video empezamos todo el trabajo de línea. No se asusten por las manos porque se las van a ensuciar todas. Así que tengan un trapito a mano para ir limpiándose. ¡Gracias!